Hola, les habla HazulGhost Como notarán, no estoy hablando en inglés Normalmente mis videos los hago en inglés Pero esta vez Quería enfocarme en la comunidad de habla hispana Ya que me encuentro En Latinoamérica Y quería hablar sobre las clases Del Blade & Soul Y sobre el ping que se maneja Si se escucha de pronto un poco de ruido En el fondo, es mi sobrinito Perdonen Pero siempre hace un poco de ruido Y bueno, como decíamos Primero que todo, hablemos De lo que es el ping Es muy importante para ciertas clases El ping en Blade & Soul Para que tu puedas hacer la cancelación de animación Si no tienes un buen ping Esto no va a pasar Con el nuevo servidor de Norteamérica Es posible para nosotros Las personas de Latinoamérica Hacer cancelación de animación Sin tanto esfuerzo Los que de pronto hayan jugado En los servidores asiáticos Como el servidor ruso Saben muy bien De lo que se trata La cancelación de animación Y lo duro que es Cuando lo quieres hacer En los servidores Quiero bajar un poco El sonido de acá Porque Va a interferir con mi voz Y va a escuchar mucho más El sonido del juego Y para mi no es la idea Primero que todo Las skills En este caso Vamos a hablar del destroyer En el destroyer Las skills Yo las tengo De la siguiente manera Para recuperar Lo más posible Lo que es el focus O en algunos servidores Lo tienen traducido Como chi Yo subo 4 puntos A la izquierda En el jutman Y por lo siguiente Primero Me gusta que tenga Estos 5 metros A algunas personas No les gusta Porque puede pegarle De pronto a otros bostros Pero me gusta Porque recupero Más focus Teniendo más gente alrededor Ahora Lo tengo hasta acá Porque la ventaja Es que me da Primero 10% de focus Que es prácticamente De focus Emocioneros Cada target Que golpeas Te da 5 de focus Adicional Entonces si tienes 5 targets Alrededor de ti Ya sería 25 de focus Que estás recuperando Y esa te la da En la última Mientras te utilizan Te pegan El 100% Del critical rate Se da Para el siguiente golpe Entonces Esto lo combinamos En la cancelación De animación Con el clic derecho Y así Damos golpes Con el clic derecho De manera crítica ¿No? Ahora Incremente El daño El rate Del crítico O sea Con cuanta Normalidad O que tan seguido Nosotros Hacemos un golpe crítico Eso es bueno O sea Me parece a mi Que es muy bueno Si de pronto Quieren quitar esta Y quieren poner esta De acá Lo que hacen es que Cuando hace un crítico Este skill Le da 10 de adicional De focus Pero Eso es como De pronto Me parece mejor Cuando tienes Mucho Mucho Crítico En tu personaje En mi caso Tengo Pero no tengo Tampoco tanto Tengo 35% De crítico Y eso que He metido bastante En lo que es La Bopae La he estado Margeando Y siempre me falla Cuando quiero subirla Al máximo He estado intentando Meterle todo el crítico Posible Porque es muy bueno Tener este personaje Con crítico El arma que estoy usando En este caso Es la nivel 42 La Triple Frame Axe En este servidor Inclusive Este es lo máximo Que se puede llegar En este momento Porque ya la próxima Sería Combinándola Con el arma De Power Que es la Sirena La Siren Y ciertos materiales Pero no está abierto Power Entonces no es posible Tengo El ataque de 25 Tengo Lo de Life Drain 140 Tengo 110 De daño adicional Cuando estuneo O algo Está en Knockdown Cuando está en el piso El enemigo Entonces Es muy importante El crítico Para todos los personajes En realidad No solamente Para el Force Master Que es el que más Lo utiliza Pero sino para todos Porque es un daño Muchísimo mayor Ahora El Wrath Wrath Es una skill Que es muy Muy buena Yo la he subido Para hacer el máximo Bajos posible Y el mayor Timo posible Poder usarla Esta skill Si le quitas Esto Solamente la puedes usar Cuando alguien Tiene agarrado Al enemigo O ya sea De pronto Un Destroyer O un Force Master Que lo tenga Agarrado Con el Phantom Grid Si le subes Ya una más Puedes hacer Hacer el máximo Un Boss Por eso Un poquito de daño Si ya le subes Acá Puedes usarla Además de que De que la puedes usar Cuando tiras Al oponente Al suelo Con la B Después de tenerla Agarrado También lo puedes usar Después de usar La Furia Con la E Y te da Cuatro segundos ¿Ya? Perdón por el ruido Y aquí te da 10 de Focus ¿Por qué pongo esto? Porque es que Esta habilidad Te permite usarla Sin Focus Luego de haber hecho Lo de Ya sea Furia O lo de Tirar al personaje Al suelo O cuando lo tienes Agarrado Entonces Si no tienes Focus Y alguien está Agarrando al personaje Utilizas esta skill Te va a dar 10 de Focus Cada vez que lo utilices Igual Golpea bastante fuerte El Clip Que es el Clip derecho Esta es Prácticamente La habilidad Principal Con el Con el Clip izquierdo Porque la Cancelación de animación La vamos a hacer Clip izquierdo Clip derecho Entonces Lo primero que dejo hacer Es subirla De manera de que La animación Sea mucho más rápida La pongo aquí Para que la animación Sea muchísimo más rápida Se puede poner Inclusive acá Porque le baja Un poco el daño Pero le da un poco De daño Cuando la persona Está Noqueada O la tienen Agarrada Pero yo prefiero Acá para De pronto darle Un poquito Más De lo que es De velocidad Y me da Un poco más De Focus En el Grab Por cierto Hay un pequeño Book que no te deja Ver cuántos puntos Tienes gastados En la habilidad El Grab Aquí solamente Le tengo Uno Pero cuando Estoy jugando Con Party Lo subo hasta acá Para que ellos Ganen Focus Cuando yo lo tengo Agarrado Ah, sí Y le subo uno ¿Por qué? Porque me da La habilidad De tener los Seis segundos En lugar De cuatro segundos Es una ventaja Bastante grande Te voy a decir Con esta habilidad Uno se cura Y recupera Focus también El Huracán Simplemente lo tengo así Porque no hay necesidad De subirlo más Aquí me estaría dando Un 400% De defensa Me da Me da 60% De más Más de movilidad ¿Cierto? Y ya eso Solamente sería todo Más que todo Yo lo utilizo Más que todo Para que No me golpeen Tan fuerte Y para salir rápido Y para salir rápido De algún lugar El Gust En este caso El Gust Lo que hacemos Con el Gust Es que Lo subimos Para que Podamos Usarlo Luego de que Nos estunean De que Nos tumban Y muchas cosas así Porque si no lo tenemos Miren Nada más podemos escapar Luego de que Nos tumban O de que Nos ponen Inconscientes Mientras que Se lo subimos Acá Ya podemos Estar Salir de Estun Estado mareado Que ya son Dos estados más Si ustedes Que prefieren Podemos subirlo acá Para salir De punto De los agarres Yo lo pongo Acá Para que Cuando lo use Le dé Stun Al que Este cerca De mi Blitz Es bueno Esto Más que todo Para PVP En PVP De pronto En realidad No es muy bueno En PVP No es tan necesario Más para PVP Para que Cuando estés De pronto Volando Sobrepases Como dice acá Sobrepases Lo que es la defensa Del enemigo Ese es el Gust Ese es Perdón El Blist El Ram Yo lo pongo acá Para que Vaya más rápido Y tenga más Metros En cuanto a usarlo Si lo quitas Tienes 8 metros Y va bastante lento Sinceramente Si lo pones acá Ya pues tienes 16 metros En el cual lo puedes usar Y va bastante Mucho más rápido El Ember Stump Yo lo pongo acá Para tener más defensa Hay personas Que de pronto Cuando están jugando En party O en grupos Ponen este Para quitar Los stuns Para quitar Lo que es Venenos Cosas así Y recupera sangre Este es muy bueno En party En party Es muy bueno Si de pronto Sientes que tienes Buena defensa En tu personaje Yo te recomendaría Que usaras De pronto Los que hacen más daño Y recupera un focus Este hace más daño ¿Verdad? Pero cuando tienes La persona agarrada Si lo agarras Y usas este Le haces un montón de daño Pero este es como Para recuperar más focus ¿Ya? El Axis Flip Algunas personas Lo utilizan Hasta acá Para que tenga Más rango Si ven que Sube hasta 5 metros Pero en realidad Yo no lo uso Mucho la verdad No le veo Tanta funcionalidad El Body Kick Solamente lo vas a utilizar A subirlo Ya sea en PvP Que lo subes Hasta acá O aquí Para retirar el hacha Y agarrarla por dentro Y traerla hacia ti O si vas a jugar En Party Y es una instancia O un lugar En el cual necesites Arrastrar muchos enemigos Utilizas hasta acá Que lo que hace eso Es tomar todos los enemigos Que están alrededor de ti Y los pone En el centro Donde tú estás Los agrupa Y puedes usar la Q O la tabulación Para moquearlos Para matarlos Más rápido De veras a todos El Power Slam He estado mirando Si lo subo Porque me gusta Esta de acá De que resista Los status Y de que me cobre Nada de focus No me cobra nada De focus Y acá Para que me recupere El 100% De la sangre Sería muy bueno Ya El 100% El daño que hace Te lo da como sangre Eso sería muy bueno Pero No es necesario No me lo utilizo Para poder desbloquear El LED El click izquierdo El BRAD Ok O sea con el Z Ahora la X El Headbut No lo subo Sinceramente no El PVP de pronto Hasta aquí Para que le quites La defensa Si subo El Smash El Smash Es muy bueno Pega durísimo Cuando el enemigo Como pueden ver Hace hasta 4000 de daño Y se le aumenta 2000 y algo más Cuando el enemigo Está Estuneado Mareado Lo tiene agarrado Incrementa mucho el daño Lo que se hace con esto Es Hunder la E Para sacar la furia Eso hace que tus golpes Sean críticos Y Hacen mucho más daño Entonces tirar un golpe Crítico de este Más El daño que te da De más La furia Es muy bueno Podemos utilizarlo acá Que también pega Bastante fuerte Pero yo Le recomendaría Que se usara Esto acá De esta manera Solamente Si vas a pelear Contra varios enemigos Contra un solo enemigo Usa este Este contra de pronto En instancias Dungeons Así que 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 tiene mucho Mucho Mobs Quieres matarlos a todos A la vez Este si se sirve bastante El hurl Sinceramente Este Se va a utilizar Nada más en pvp En pvp No es tan No es tan indispensable Esto lo que hace Es que Mientras estés usándolo Eres inmune Ya Eres inmune Prácticamente Durante Unos Dos segundos Más o menos Solo lo vas a usar Para eso Para salir de pronto De aprietos Pero no es No es como que Muy necesario Bueno Esto es para lanzar Al aire Esto es una habilidad Que se usa después De furia O retreat O screen style Pero tiene que subirse Ahora El escudo Es muy importante Primero Porque nos Recupera sangre Bloquea daños Y además De eso Cuando lo pones acá En este modo Hace stun Puedes stun A tu enemigo Y eso es una ventaja Grandísima Puedes hacer de pronto Si no tienes activado Uno de tus stuns Y necesitas dos stuns Para tumbar a un monstruo Utilizas esto Y siempre funciona Es muy bueno La Q Es un poder Que vas a utilizar Cuando sepas Que Tienes que pelear Contra muchos Muchos oponentes Pega muy fuerte Pega muy fuerte No te mueves Tan rápido Porque en realidad No te mueves Muy rápido He notado No sé si acá No sé si acá no lo dice Pero He notado Que cuando usas Este poder Te pegan un poco Más fuerte No sé por qué Pero es muy bueno Es muy bueno Para tomar Para terminar Enemigos Que están así En cantidades grandes La furia Muchos ataques En ese momento De manera continua Como si Puedes dejar El click derecho Hundido Y se recupere Se recupere Se recupere Se recupera Y haces un montón De daño Te quita El 100% Tu defensa Por eso Yo también De pronto Recomiendo Que si Lo vas a usar Contra muchos Enemigos Alrededor tuyo Hundas El 3 Que es el Ember Stump Para que tengas Una defensa Mucho mayor Esto es Utiliza Ese Lo que nos da También Entonces Es que Por un Por Aproximadamente 0.5 segundos No nos van a poder Ni estunear Ni marear Ni nos van a tumbar La furia Funciona Más o menos Como El El Serene Strike Que nos da Un poco de inmunidad Por ese momento ¿No? El Critical Raid Nos aumenta En 100% Como decía Es super importantísimo Usar la E De furia Luego la X Para el smash Y es un golpe Crítico seguro El cual va a ser Aproximadamente Unos 10.000 daños Ahora Incrementa también El daño crítico En 30% El daño crítico Es muy importante Miren por ejemplo Mi daño crítico Acá Critical damage Aquí Es de 173% ¿Qué quiere decir esto? Mira Si nosotros Usamos El 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 30% Más del daño crítico Quiere decir Que estaríamos haciendo 200% Más del daño Que normalmente Se iba a hacer Digamos que el daño Normal Es que Ahí es donde Entra El Lo hermoso De la furia Haciendo 200% De daño Lo que va a pasar Es lo siguiente El golpe Va de 4.856 Y pues Cuando está Estumeado O algo Das un 2.000 y tanto Más Pero tienen que Tener en cuenta Que esto es Si la persona No tuviera Nada de defensa Los monstruos Y los jugadores Tienen defensa Entonces Aproximadamente En realidad Vas a hacer Con estos dos daños Como unos 5.000 Entonces Es ahí Cuando tú usas Furia Y usas este poder Haces unos 10.000 11.000 De daño Entonces Es muy bueno Y Acá Utilizo la S Solamente aquí Para que me dé Lo que es La velocidad De 30% De velocidad De movimiento Por ejemplo Para escapar Más rápido De pronto Algún enemigo De pronto En alguna situación En la cual Tienes un aprieto Utilizas eso Corres un poco más Te alejas Recargas tu sangre O Usas la B Para poder Como de pronto A defenderte Y contraatacar Es muy bueno Quisiera mostrarles Un poco Vamos a quitar Este skill Quisiera mostrarles Lo que es La X En ese sentido Porque es un Es un movimiento Que se ve Muy muy bueno Se ve como Se ve super pro Es bueno Utilizarlo más que todo Contra muchos enemigos Miren como funcionaría Digamos estos cuatro enemigos Que en realidad No son una gran cosa Pero ya están aquí Entonces Tenemos esos cuatro enemigos Lo que nos interesaría Hacer en este caso Es porque Quiero usar furia Sería poner El 3 Usar furia De usar la X Si ven El daño Que hace O sea El daño Que hace Es Impresionante Mira Es un daño Que Wow Es muy bueno El daño Siendo sincero Es muy muy bueno El daño Pero es Como decía Para de pronto Matar grupos Grupos Algo muy importante Ah También lo pueden usar Usando la La Z Que es para Jalar a todos Al centro ¿Cierto? Y usar esa skill Queda muy bien Ahora La otra skill Importante Es el Tumbar al piso Luego de haber agarrado Con esto Ganas focus Y ganas sangre Lo tumbas al piso Y se activa Oh Dios Estos monstruos No No tienen mucha Mucha sangre Ah Vamos a entrar nuevamente Con este La agarras Y se activa El clic izquierdo Y ven como pega De fuerte El clic izquierdo No fue crítico Y sacó 1841 En crítico Te sacan aproximadamente 3000 y algo Es muy buena la skill Ahora Vamos a probar Lo que son Un combo El combo más El combo Como insignia Por así decirlo De El Destroyer Que sería Stunear Usar La furia Usar la X Del smash Y luego Usar lo que es La cancelación De animación Que es Clic izquierdo Clic derecho Pero de manera Que lo puedas cancelar Yo estoy usando Un pequeño macro Que tengo puesto Con mi Razer Porque en realidad No quiero Clickear mucho Pero esta vez Lo voy a hacer Manualmente Ok, aquí vamos Entonces miren Miren el daño Que ocasiona El click Clic derecho Como les dije Tabulación Para evitar Mayor daño Y así sería Este monstruo Lastimosamente No tiene Mucha sangre Son aproximadamente Unos 100 200 mil De sangre Pero tiene buena defensa Los monstruos De Cinderland He notado Que tienen Muy Muy buena defensa Ok Cuatro Features Lo cual Los hace Muy buenos Para practicar De pronto Combos Como no pegan Tan fuerte Puedes practicar Combos Latimosamente No está La torre De Muxin Con la cual Pues Sería Muy Muy bueno Para practicar Nuestros poderes Lo más importante En el Destroyer Es ese Clic izquierdo Clic derecho Y lo que quería Que vieran Era eso Cómo funciona En el Clic izquierdo Y el Clic derecho En el servidor Norteamericano Para Latinoamérica Yo me encuentro En Colombia Así que estoy Más o menos Como en el Medio No tengo Un pin tan bueno Como la gente De México Pero tengo Un pin mucho mejor Que la gente Que está en Argentina Que está más En la punta Entonces Sirve como intermedio Aproximadamente Yo estoy teniendo Como unos 80 100 Y a veces Cuando el servidor No está funcionando bien Me da unos 160 Que no sé Por qué El servidor Últimamente Ha estado así Desde el alfa Ha estado mal Y da unos 100 De pin Con el destroyer Pues lo que se quiere Hacer es que Intentes evadir El mayor número De ataques Posibles Y Intentes usar Como una fuerza Explosiva Así como De una manera Rápida Fugaz Quitar bastante Daño Esto es una manera Bastante Fugaz Bastante rápida Quitar daño Miren Miren el daño Que hace Las skills Del destroyer Es muy bueno Pero tienen que Tener en cuenta Su focus Se acaba Bastante rápido Muy muy rápido ¿Ya? Intentemos nuevamente Pero esta vez Vamos a hacerlo Usando El otro X Usando el otro X En el golden Destroyer Para que vean Porque digo Que hace mucho Más daño El X Normal En un solo Enemigo Que este Estoy usando Completamente manual No estoy usando Macro Estoy usando Nada Completamente manual Estoy haciendo La cancelación De animación Es un Inclusive Mucho más rápida La cancelación De animación Cuando la hacen Manual Que cuando usas Macro Ya Entonces Hagámoslo El Chico Como ven Aquí El efecto Que les digo Tiras al oponente Y eso solamente El click No te gasta el Chin Te lo recuperas Y pegan muy duro Si pudieron ver Solamente con el click Izquierdo Golpean muy fuerte Son golpes Son golpes que por lo general Son críticos Y Y miren Todo lo que quitan 3000 3000 y algo Y el golem Destroyer Es un 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 boss Que tiene Bastante defensa Inclusive Mucho más Defensa Que algunos Mobs Y bosses Demon Demon Water Entonces De esta manera Utilizo Joy Destroyer Si de pronto Tienen Alguna duda Pregunta Sobre esta clase Me gustaría que me lo hicieran Me gustaría siempre ayudar Siempre Explicar las cosas Y Luego Estaré haciendo De pronto Un video En PVP Con este personaje Apenas lo acabo de subir Ayer A 45 Y Me dediqué A sacar Su Set Que en este servidor Esto es lo máximo Que se puede A lo máximo Que se puede Llegar En este momento Esta es la mejor Guapá En este momento A menos que quieras Más crítico Y utilices La La Documo La Documo Se encuentra En Skittering Tunnels En Moonwater Que vendría siendo En esta Unión de aquí Y bueno Nada Espero que haya sido De ayuda Y que les sirva el video Y hasta la próxima